Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les traigo un nuevo video, antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video y bien ahora si empecemos. El delantero ecuatoriano Ener Valencia el día de ayer marcó un gol en la victoria del Fenerbahce por 3 a 1 ante Ankar Anguru, Valencia arrancó como titular jugando hasta el minuto 78, con esta victoria el Fenerbahce se ubicó en la segunda posición con 38 puntos. En tanto que el día de hoy por la Copa de la Liga de Portugal el Sporting de Lisboa de Gonzalo Plata se enfrentó al Porto derrotándolo por 2 a 1, con esta victoria terminaron clasificando a la final para medirse al Boavista. Plata no arrancó como titular pero ingresó al minuto 85 teniendo un aceptable partido. Mientras que el cuadro camarata el día de hoy sumó un nuevo refuerzo, se trata del delantero venezolano de 32 años Eder Farías. El delantero venezolano ha militado en clubes como Monaga, Caracas, Once Calda, Atlético Venezuela y Junior. En tanto que el cuadro de 9 de octubre continúa sumando refuerzo, esta vez fichó al lateral Tito Valencia, defensor de 30 años. El lateral ha militado en clubes como Liga de Quito, Audaz Ortubrino, Liga de Loja, América de Quito, Deportivo Quevedo, Barcelona y El Nacional. Mientras que Jefferson Orejuela no continuará en Barcelona, por lo que terminó firmando por el club SportML, el día de hoy se terminó realizando los chequeos médicos y este miércoles se unirá a la pretemporada del club SportML en Samanes. En tanto que las negociaciones por el delantero ecuatoriano Brian Angulo aún continúan, así que hay una posibilidad de que llegue al bombillo, pero aquí depende de algunos factores con el club mexicano Cruz Azul. En tanto que Barcelona Sporting Club ya inició con su pretemporada, el día de hoy ya varios de sus jugadores se realizaron los chequeos médicos, además que ya pudimos ver a sus nuevos refuerzos. El día de mañana el cuadro amarillo tiene previsto viajar a Manta donde realizará su pretemporada. También se pudo conocer que la próxima semana el cuadro canario tendrá un compromiso amistoso ante el club 9 de octubre, este compromiso será transmitido por la cableoperadora Gold TV. Y finalmente el delantero no Gonzalo Mastriani terminó arreglando con Barcelona y estará vinculado al cuadro amarillo por tres temporadas. En las próximas horas el delantero estará arribando a Guayaquil para realizarse los chequeos médicos y posteriormente viajar a Manta. Y bien hincha amarillo que te parece la llegada de Gonzalo Mastriani a Barcelona, coméntame tus impresiones en la caja de comentarios. Y bien amigos si te gusto el video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.